La Catedral de Sal, ubicada en Zipaquirá, cerca de Bogotá, Colombia, es una obra arquitectónica única que se sumerge en las profundidades de la historia y la espiritualidad. Construida en el interior de una antigua mina de sal, esta majestuosa catedral es un testimonio del ingenio humano y la devoción religiosa que se entrelazan en un lugar verdaderamente excepcional. Con sus túneles subterráneos iluminados por tenues luces, la Catedral de Sal es un santuario que combina la grandeza de la naturaleza con la creatividad del hombre. En esta introducción, exploraremos la fascinante historia detrás de esta joya arquitectónica, descubriendo cómo la fe y la creatividad convergen en un espacio que ha capturado la imaginación de visitantes de todo el mundo. Bienvenidos a un viaje fascinante a las profundidades de la historia y la espiritualidad, donde la tierra misma se convierte en un lienzo para la expresión arquitectónica y la devoción religiosa. Nos sumergiremos en la majestuosidad de la Catedral de Sal, un tesoro escondido en la centraña de Zipaquirá, a pocos kilómetros de la vibrante Bogotá, Colombia. Imaginen un lugar donde la fe se fusiona con la creatividad humana, donde los pasillos de una antigua mina de sal se transforman en un santuario subterráneo, iluminado por la tenue luz que revela esculturas de sal que parecen esculpidas por la mano divina. En los próximos minutos, exploraremos la asombrosa historia detrás de esta obra arquitectónica única, descubriendo cómo la Catedral de Sal ha cautivado la imaginación de aquellos que la han visitado, convirtiéndose en un testimonio tangible de la capacidad del ser humano para convertir desafíos en oportunidades y lo ordinario en extraordinario. Viajaremos a través de los túneles subterráneos de esta maravilla, explorando sus rincones y recovecos, mientras desentrañamos la rica historia que yace en cada estrato de sal. Acompáñenme en este recorrido hacia lo más profundo de la Tierra, donde la fe y la creatividad convergen para formar una experiencia única que trasciende lo convencional. Prepárense para dejarse envolver por la atmósfera única de la Catedral de Sal, donde la historia, la fe y la arquitectura se entrelazan en una asamística que ha perdurado a lo largo del tiempo. Este es un viaje a las entrañas de la Tierra y del alma, donde descubriremos los secretos que hacen de esta Catedral un monumento incomparable en la rica herencia cultural de Colombia. A medida que avanzamos por los intrincados túneles de la Catedral de Sal, es imposible no sentir la conexión con el pasado que laten cada grano de sal que nos rodea. La historia de esta Catedral se remonta a la década de 1930, cuando los mineros comenzaron a esculpir este espacio único como un lugar de devoción y reflexión. A lo largo de las décadas, la Catedral ha evolucionado, convirtiéndose en una obra maestra que fusiona la tradición minera con la expresión artística y espiritual. Imaginen a los trabajadores, con lámparas de carburo en sus frentes, esculpiendo con dedicación y fe, creando cámaras y capillas que hoy nos invitan a explorar. Cada escultura, cada pasillo, cuenta la historia de una comunidad que transformó su entorno laboral en un lugar sagrado, donde la dureza de la roca se mezcla con la delicadeza de la fe. La elección de la sal como material principal de esta Catedral no es casualidad. La sal, a lo largo de la historia, ha sido un símbolo de purificación y preservación. Al atravesar estos corredores salinos, nos sumergimos en una experiencia simbólica de purificación, como si cada paso nos acercara a una renovación espiritual. Es un recordatorio tangible de la importancia de la fe en nuestras vidas, un elemento que preserva y da sabor a nuestra existencia. Las capillas dedicadas a diferentes santos nos cuentan historias de devoción y gratitud. La luz tenueca ilumina estas esculturas salinas crea una atmósfera única, como si estuviéramos en el interior de un gigantesco relicario tallado por la naturaleza y moldeado por las manos hábiles de quienes lo construyeron. La Catedral de Sal no es simplemente una obra arquitectónica, es un puente entre lo terrenal y lo divino. La sensación de estar bajo tierra, en un espacio sagrado creado por manos humanas, nos invita a reflexionar sobre nuestra conexión con lo trascendental. Cada cámara, cada escultura, nos recuerda que, a pesar de los desafíos que enfrentamos en la vida, la fe y la creatividad pueden guiarnos hacia la luz. A medida que concluimos nuestro viaje por estos túneles subterráneos, salimos a la luz del día con una apreciación renovada por la capacidad humana para crear belleza en los lugares más inesperados. La Catedral de Sal en Bogotá, Colombia, se erige como un monumento no solo a la creatividad y la fe, sino también como un faro que ilumina nuestro propio viaje espiritual. La Catedral de Sal en Bogotá, Colombia, es mucho más que una maravilla arquitectónica, es un símbolo de la fe, la creatividad y la capacidad humana para transformar lo ordinario en algo extraordinario. Al sumergirse en sus túneles subterráneos y admirar sus imponentes esculturas de sal, los visitantes no solo experimentan la grandeza de la obra arquitectónica, sino que también se sumergen en una experiencia espiritual única. Esta Catedral, tallada en las entrañas de la tierra, nos recuerda la capacidad del ser humano para elevarse por encima de los desafíos y crear belleza en los lugares más inesperados. La Catedral de Sal en Bogotá, Colombia, Argentina, Uruguay, Panamá, ¿de qué otros lugares nos visitan? Argentina. Argentina también, bienvenidos. México. México, bienvenidos. ¿Todos atrás de México? Sí. Sí, ok, bienvenidos. ¿De Colombia? ¿Nadie? Yo, sí, patina. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buena tarde para todos. Buenos días todavía. Bienvenidas y bienvenidos. Mucho gusto, mi nombre es Marta, yo lo voy a acompañar durante el recorrido. Si tienen preguntas o inquietudes, con mucho gusto. Recomendaciones de seguridad, tener precaución con el piso, es un poco irregular y resbaloso, adecuamos los ojos un poquito a la oscuridad. Cuando salgan, háganlo despacio, para que nuevamente los ojos se acostumbren a la luz. Vamos a caminar dos kilómetros, uno de ingreso, otro de salida. Vamos a estar 180 metros bajo tierra, referente a la cima de la montaña, de acá de la entrada, 33 metros. Si se nos va la luz, quieticos de los que prenden la planta. Aquí en el interior de la mina contamos con servicio, primeros auxilios, hay uno interno, otro afuera. También tenemos teléfonos en caso de emergencia, puntos de encuentro. Uno de ellos sería la cúpula frente a la película en el spa. Totalmente prohibido consumir bebidas alcohólicas, prender fuego ya que estamos dentro de una mina. Si traen niños, por favor, siempre tomados de la mano, responsabilidad de cada uno de ustedes. Con el ticket básico tienen derecho a ver una película en 2D y el mapping, eso es acá adentro. Afuera está el Museo de la Salmora en la plazoleta del minero. Museo arqueológico, salen del parque, un arco amarillo a mano derecha. Hay algún etiquete que dice Caminata, Huellas de la Sal, un museo que está en el pueblo llamó al museo Quevedo Sornosa entre el Banco Colombia y BOVA para todos. Si de pronto alguien comprende que la ruta del minero, el Museo Tutankamón son acá adentro y a lo que es el muro de escalaría en City Tour, afuera. En cada lugar hay horarios establecidos para que lo tengan presente, se puedan programar. Conmigo solamente permanecen una hora, hora y quince, pero luego el tiempo de ustedes para que la puedan disfrutar hasta las seis de la tarde. Estos arcos robos en acero y se colocan es para que el lugar no colapse. El enemigo de la sal es el agua. El agua diluye la ropa. Y por eso al respaldo de la estructura se coloca madera de eucalipto. La función del eucalipto es absorber, es tomar agua, llega a solidificarse. Un eucalipto toma aproximadamente 20 litros de agua a diario. Entonces nos va a ayudar no solamente en la mina, sino en toda la minería. Para las personas que vienen por primera vez, ¿de qué color conocen la sal? Blanca, pero por favor observen techo, paredes y piso. Se ve negra, pero en realidad su color natural es gris. Esta sal se conoce como sal vigua, que es un vocablo indígena que quiere decir en su estado natural o sal virgen. En la mina solamente la tenemos blanca cuando tiene contacto con el agua. De lo contrario no. Y recuerden que el agua es el enemigo de la sal. A medida que van ingresando, miren acá en la parte de arriba. Porque tenemos estas pequeñas formaciones que se conocen como estalactitas y se dan por un goteo continuo, ya que es el lugar donde mayor humedad tenemos. En este caso las estalactitas no. Ellas se forman de abajo hacia arriba. Aquí no porque constantemente estamos pisando. Bueno, resulta que acá por donde nosotros estamos entrando en este momento, antiguamente el adducto de ventilación para los mineros, porque ellos entran por la parte superior. Ahí hay una serie de escaleras para ingresar, para salir y tener que tomarlas. Cuando se piensa en la nueva catedral, esta es la segunda, se piensa en adulto mayor, personas con algún tipo de limitación y se adecuan a entrar. Ahora, por favor, observen la pared al costado de la izquierda. ¿Se alcanzan a notar que la pared brilla? ¿Sí? Bueno, miren acá. Bueno, resulta que 85% de lo que están viendo, sal, cloruro, de sodio, 15% son impurezas. Lo negro parece carbón, pero no lo es. Se llaman arcillas carbonosas, no es combustible. Acá también se encuentra lo que es hematita, caulín, calcitas, donomitas y el mineral que brilla, el amarillo, se conoce como píritas o marmaja, sulfuro de hierro, conocido como el falso oro, o el oro de los tantos. Porque no todo lo que brilla son impurezas de la sal. Y el olor que se percibe en la descomposición de esos minerales. ¿Están cenando? ¿No? ¿A qué? Bueno, como les digo, el olor que se percibe en la descomposición de los minerales, gasulfídrico, que pues en la cantidad en que sale no hace daño. Así que todo el oro y toda la sal que deseen llevar y consumir, cortesía de la casa, aprovechenlo, disfrútenlo. Claro que no hay gran cantidad porque se convierte en un laxante y los baños quedan retirados, tienen que salir todo el año poquito. Una vez al año no hace daño. ¿La primera vez en la catedral? Sí, sí. Aquí en Colombia tenemos una creencia, que si conocemos un templo por primera vez, pedimos tres deseos. Piénsenlo bien. Único deseo que no vale, yo deseo que todos mis deseos se cumplan, ese no vale y les doy tiempo hasta las 7 de la noche para que lo piense. Bueno, ahora miren arriba. Porque la luz juega un papel muy importante y prácticamente todo el recorrido es un espectáculo de luces. En este momento, como lo lundan, se proyectan las banderas de los diferentes países, dándole una bienvenida a cada uno de ustedes, tanto nacionales como extranjeros, porque la idea es aprovechar y disfrutar el lugar al máximo. Les pregunto, ¿por qué creen que tenemos una catedral dentro de una mina? ¿No? Ni idea. Bueno, primero que todos los mineros son muy católicos y uno de los trabajos más peligrosos en el mundo es de la minería trabajar bajo tierra, ¿sí? Ellos entraban a trabajar, pero no todos salían con vida. Entonces un minero llamado Daniel Rodríguez, él decide elaborar la imagen de la Virgen, elaborar un altar y decirle al párroco del pueblo que le celebrara la misa. Surge la tradición. Antiguamente, quien administraba el lugar era el Banco de la República. En ese momento, el gerente era Luis Ángel Arango, él mismo la biblioteca que se encuentra en el Centro Histórico de Bogotá, frente al Museo de Bogotá. A él le parece que la idea es viable, porque no adecuar la mina como un templo, se contratan ingenieros, arquitectos y se adecua la primera catedral, que está ubicada de la cajilla principal, aproximadamente en los 70 metros arriba, hacia el costado noroccidental. Ingresaban por un lado, salían por el otro. Resulta que esta catedral está ubicada en el primer nivel de extracción. La capa vegetal estaba muy cerca, había bastante filtración de agua y aparte de eso se permitía el ingreso de vehículos y esto ayudaba que el lugar se deteriorara. Las cámaras eran de 20 a 22 metros de altura. Debido a la humedad, debido a la presión, techo empieza a bajar, piso a levantar, paredes a unir a separar. Hay lugares donde prácticamente el techo toca el piso y por eso se lleva el piso a catedral, que dura de 1952 al 92, 40 años al servicio del público. El punto de seguridad tenía que estar por encima de 1.75, estaba por debajo de 1, mientras que esta está por encima de 3.5 y estamos perfectos. La primera, los 14 pasos de miércoles. Jesucristo es el momento cuando él es condenado a muerte, entonces lo inicial es el camino de dolor y de sufrimiento. Resulta que cuando uno entra a un templo católico, por lo general, están los pasos de miércoles y están las paredes, ¿cierto? Puede estar el número humano, lo tenemos, o puede estar la imagen. Pero el arquitecto no quiso mostrar nada a figuras humanas, sino de toda una manera muy extracta, muy simbólica para la imaginación de cada uno de ustedes. De igual manera, acá se les pega a toda la zona. A Jesucristo, a las tantos, es el momento cuando el canal es todo en el ámbito. Y también van a empezar a observar este tipo de camaradas o de socavores, así se llama en cuanto a minería y resulta que el aire es quitar. Al finalizar los socavores, está la salida de evacuación, pero la entrada de aire y acabamos de entrar con la bufamina y por eso se siente frío. Acá tranquilamente estaremos 3.000, 4.000 personas y no nos falta el oxígeno, estamos perfectos. Pero resulta que estamos en una mina, estamos dentro de la montaña, hay presencia de gases. Nosotros no podemos entrar hasta que no nos autoricen. Temprano los mineros hacen monitoreo y llenan registros como este. Observen acá. Miren, el oxígeno, el día de hoy, acá están 20.8, está perfecto, ya lo que es el monóxido, dióxido, metano, óxido, nitrosos, gaso, hídrico, cero, perfecto. De pronto si llegan a orientar, sea porque hay mucha gente, porque entran vehículos, porque se trabaja con aquinaria. Lo que se hace es que se prenden extractores, ventiladores, que están ubicados en la mina para que la aire fluya sin problema. 35 puntos que revisan en la mañana, al mediodía y en la tarde. Siempre se va a hacer monitoreo. Ahora observen acá. Venimos por acá. Bueno, resulta que lo primero que nuestros mineros elaboran para trabajar dentro de la montaña son caminos pequeños como este, donde estamos ubicados. El camino se llama ahora sobreguía, medidas 3 metros por 3. Después de que ellos elaboran esta sobreguía principal, iban a elaborar sobreguías al costado de la derecha e iniciaban a trabajar de atrás hacia adelante. Cosa de que dejaran acá 10 metros de columna y de estos espacios obtuvieran 10 de ancho, 16 de alto y la longitud de 80 a 120 metros. De cada socavón de estos se extrajeron aproximadamente 35.000 toneladas de sal. La cruz la tenemos un poquito enterrada porque representa la primera caída que sufre Jesucristo. Seguimos aquí por este lado. Vamos, pues, seguimos por aquí, igualmente vamos a ir al otro lado. Bueno, ya las días que regreso, vengan, que nos den cada lugar al máximo. Bueno, la estación que acabamos de pasar, pues, van a ir al otro grupo para representar ese momento cuando Jesucristo se ha convertido en la humanidad santísima, ese abrazo fraternal entre madre e hijos, esa unión, mamá. Y bueno, ya lo que ven acá, tenemos la cruz nuevamente, pues, ahí, la loca, símbolo de unión. Y se observan abajo en los brazos de la cruz, a la de la de una y otra loca de sal, que nos presenta la ayuda que se pone en Sireneo, le presta a Jesucristo a llevar esa cruz de sal. Y nosotros vamos a ir al fondo de casa, o cabón, no tienen capete porque nos caemos, caminaremos en forma de un para estar 180 metros para corriendo. Allá tenemos la película, el Museo Tutancamón, la Ruta del Pirero, hay baños, cafeterías, tiendas de artesanías, un espacio, van a divertir bastante. Como les digo, también con una hora y luego el tiempo de ustedes para que la disfruten, bueno, hasta las 8 de la noche. Ahí está, vas. Venga la cabón. Asiéntese todos, toquen la roca de sal, toquenla, toquenla. Todo es sal, techo, paredes, pisos, reclinatorios, todo es ensalto, toquenla, toquenla, conéctense con la Madre Naturaleza, con la Pachamama, estamos en sus entradas, muy buenas las entradas por estar aquí. Y entrecárguense de buena energía. Bueno, ¿qué característica tiene la roca de sal? ¿Qué característica tiene esa roca? La roca de sal. ¿Qué es? ¿Qué característica? Grazosa. ¿Qué más? ¿Qué más? Caliente, fría, tibia, ¿cómo la siente? Fría. ¿Fría, cierto? Porque usted resulta que la roca de sal tiene esa propiedad de absorber humedad. Si ustedes se dan cuenta, la temperatura es agradable, no es muy caliente, no es muy frío, va a ser constante en 14, 19 grados centígrados. De día, de noche, hacemos silencio, porque nos va a representar la segunda caída que sufre Jesucristo. De pronto, algunos de ustedes saben o se imaginan por qué tenemos sal acá, ¿se imagina cuál es el origen de este lugar? Eso, gracias, esa es la respuesta. Miren, lo más salado en el planeta, el agua del mar. Todo nuestro planeta está cubierto de agua salada, luego se forma el Pangea, luego se forman los continentes. Y hablamos de que acá fue un mar hace 135 millones de años, del periodo del Metasio. Resulta que las campas tectónicas se empiezan a mover, se levanta la cordillera de los Andes y en Colombia se divide en tres. La más antigua en la central, luego sigue la occidental y la más joven es esta que en la oriental, que se forma de 60 a 70 millones de años. Este mar llamado Tetis, ocupaba gran parte del territorio, pero especialmente los departamentos, aquí en Colombia nos vivimos en departamentos, en otros países o en estados o provincias. Acá son 32, que especialmente en Cundinamarca, donde estamos ubicados, Boyacá, Santander y el Meta. Resulta que hay altas temperaturas, el agua se evapora, la sal queda en el fondo, la montaña se levanta, la sal queda encapsulada. Esta sal quedó demasiado profunda, pero fue tanta la presión que buscó una salida. Entonces tuvo ciertos movimientos ondulatorios y lo que está abajo, bien arriba, da al bote, se acerca a la capa vegetal. Y cuando se acerca, toma una forma de hongo o de champiñón, así siendo mosalino. Se conoce como diapiro y ocupa un kilómetro cuadrado. Quiere decir que si lo que está abajo, bien arriba, entre más esté la roca de sal, cerca de la capa vegetal, es más antigua, entre más profunda, más joven. Y por este mar tenemos sal en varios lugares. Cerca de acá está Nemocón, otra mina para conocer, Sesquilega, Chetá. Hay un lugar que se lo recomiendo bastante, eso es en el departamento de Boyacá, se llama Villa de Leiva. Ahí vamos a encontrar fósiles marinos, amonitas, cistosaurios, cronosaurios, esos animales que habitaron el mar y por eso tenemos a Enzipaquirá. Ahora observen acá, nuevamente la cruz, a la del lado una, otra roca de sal, que representa a las mujeres de Jerusalén. Cristo las consuela en ese camino doloroso. Miren que el piso es irregular, no tiene una forma definida, fue un camino difícil, lleno de lágrimas, dolor y sufrimiento. La luz que se encuentra en la parte superior representa ese consuelo. Pero ¿dónde creen ustedes que viene la luz natural o artificial? ¿Qué piensan? Natural. Vente artificial. Recuerden las recomendaciones, estamos bajo tierra. Y recuerden quién es el enemigo de la sal. Eso, si fuera natural en caso de lluvia, el agua regresaría, cierto, empezaría a diluir la roca, y esto sería un mar subterráneo. Así que sea una luz más enterrada. La tercera, última caída que sufre Jesucristo, se abre una nieta con una luz roja que llega al reclinatorio, indicando que el dolor pues cada vez va aumentando. Y por favor tengan muy presente esta estación, porque vamos a ir allá al fondo donde se ve la luz roja, porque ahí queda el espejo de agua. Vamos por acá. De pronto, ¿alguno de ustedes se imaginan quiénes fueron los primeros que descubrieron la sala canzipapirá? Indígenas. Los indígenas, eso. El grupo que habitaba acá eran los muiscas, de la familia lingüística, los chipchas. Muisca es una palabra indígena que quiere decir gente. Ellos son los primeros que vienen, descubren la sala, e inician a trabajar. Ahora, por favor, miren esta estación. Ahora, ¿cómo ven la cruz? ¿Cambia, sigue igual? No, cambia. Exacto, ¿cierto? Aquí ya no tenemos una cruz maciza, sino en bajo relieve. Y representa el momento cuando Jesucristo es despojado de sus vestiduras, de sus túnicas. Es una cruz de luz que representa los valores espirituales. El piso también cambia, no es sal, es granito pulido. Porque resulta que esta, la tercera y la decimoprimera estación fueron las primeras que se adecuaron para la nueva catedral. Se dan cuenta que pierden la esencia de lo que es una mina, esa parte rústica y artesanal, y solamente dejan estas así. Así que estas no son cortesía de la casa, esto sí, aprovechenlas, ¿bueno? Yo les decía que las cruces se tallan en forma in situ. ¿Recuerdan qué es in situ? En el sitio, en el lugar, en la ropa. Pero resulta que aquí no, porque había impurezas y el material no alcanzaba, y tocó en el taller de los mineros. Esta cruz, mírenla, está dividida en uno, dos, tres, cuatro, cinco partes, y pesa alrededor de tres toneladas. Representa el momento de la crucifixión, cuando Jesucristo entrega su propia vida para la redención de nuestros pecados. Bueno, resulta que los muiscas, ellos van a ubicar 200 metros arriba de la montaña, que es el barrio más antiguo de Zipaquirá, llamado Pueblo Viejo o Santiago Pérez. Se ubican allí porque descubren la sal, pero no la descubren como la vemos en este momento. Resulta que de esta montaña brotaban ríos y al tener contacto con la sal, se convierte en agua salada o sal huevo. Lo que hicieron los indígenas fue que tomaron masijas de barro, que llamaron juiches o gachas, cocinaban el agua salada. El agua se evaporaba y obtenían la sal sólida, y a esta le dan el nombre de panes de sal, y realizan el trueque. ¿Saben qué es el trueque? El trueque. Exacto. Como hagas un poco de frío, lo van a intercambiar por algodón, plantas, frutas, oro, esmeraldas, otra clase de productos que no se han erugado. Y se puede decir que el primer método de extracción fue por evaporación, ya que ellos descubren la sal en forma líquida. Esta estación sí los voy a invitar, que le da, por ejemplo, se extrae la piedra o la arena en las canteras, o el carbón en el cerrejón, o el salario de Bolivia, o las sardinas de maras en Perú. Eso es a cielo abierto. Y el otro método es subterráneo, que es lo que tenemos acá. Acá en Simpaquilá inicia hacia el año 1816 bajo la técnica de un alemán, Alexander von Kumpel, el padre de la geografía moderna. Este método se llama galerías subterráneas, cámaras y pilares. Resulta que nuestros mineros, para poder elaborar cada espacio, cada sobreguía, cada socavón, ellos utilizan explosivos. Para esto, miren, sean frío observadores. Para esto nuestros mineros iban a elaborar pequeños agujeros como estos. Están en todas partes. Los agujeros se llaman barrenos, dos metros de profundidad. Por ejemplo, para iniciar con esta sobreguía, como es de tres metros por tres, eran treinta y dos barrenos, iniciaban en el centro, repartían los demás, colocaban el explosivo, hacían la detonación. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando se utiliza explosivos dentro de la montaña? Sí, abre. ¿Se abre qué más? O mejor, ¿qué más encontramos aparte de ser? Otras rocas, el agua que va filtrando, ¿qué más? Está en el ambiente, no lo vemos, está presente. Gracias. Esta es la palabra mágica, los gases. Imagínense que antiguamente quien detectaba los gases eran los canarios, los pajaritos, ellos los entraban. Si el canario moría, peligro de presencia de gas, no se hace detonación. Entonces, lamentablemente, por esta técnica, muchos de los mineros fallecieron a través de la historia. Bueno, les cuento que nuestra mina es activa, se trabaja, pero no se utiliza explosivos. En la actualidad, es una disolución in situ de una manera hidráulica. Muy lejos de la zona comercial, nunca llegamos allá, se perforaron cuatro pozos de 200 a 500 metros de profundo. Nuestros mineros, simplemente van a abrir una válvula, van a inyectar agua a presión y en contrapresión salen aguas saladas. Quiere decir, minero en la actualidad, el agua, como la descubrieron los indígenas, una mina activa para más de 500 años de producción, se sigue trabajando. Acérquense un poquito más para adelante, por favor, gracias. Bueno, ahora miren esta cruz, una de las más hermosas, pero a su vez fue la más difícil en tallar y representa el momento cuando Jesucristo es bajado de la cruz y queda precisamente ese gran vacío. Ahora observen acá, porque resulta que esta forma medio circular se conoce como ventanas de ventilación y van a entender cómo el aire fluye en la mina. ¿Recuerdas cómo se llama este camino? ¿En cuánto a minería? Que es de 3x3. ¿Qué lo acabé de decir? Sobreguía. ¿Cómo se llaman los vacíos? No, los vacíos. Soclamón o cámara larga. Miren cómo funciona esto y cómo el aire fluye. Tenemos la sobreguía, luego viene el socavón, sobreguía, socavón, sobreguía, socavón, sobreguía, socavón y todo se conecta y el aire fluye. ¿Sí ven? Como yo les decía al comienzo, es dejar 10 de columna, 10 de vacío para que la roca sostenga y para que el aire fluya sin ningún problema. Hay un equilibrio. Lo que no pasó con la antigua catedral. Aparte de la humedad y de la presión, los socavones serán más amplios que las columnas y eso también ayuda a que el lugar se deteriorara. Este es el socavón. Última estación, ¿qué característica le nota? No tiene la cruz. Eso, porque representa el santo sepulcro donde es colocado el cuerpo de Cristo. Miren la roca a la derecha, sobresale. Aquí a la izquierda está unido. Si se uniera izquierda con derecha encaja perfectamente. Esto quiere decir que el sepulcro está abierto. Cristo no ha muerto, ha resucitado y está entre los vivos y termina la primera parte del recorrido. ¿Qué tal el lugar? Excelente. Y viene lo mejor, así que prepárense. Por la cúpula, el coro, el náctex. Vamos a llegar al primer escenario que es la cúpula que en un templo no puede faltar, que por lo general es uno de los lugares más altos y en caso de emergencia acá sería un punto de encuentro y tenemos otro teléfono. A medida que van llegando, por favor, ubíquense todos a la derecha y miren arriba ese techo tan hermoso y me van a decir qué creen que aparece. Adelante a la derecha, por favor. ¿Qué tal el cúpulo pero qué parecimos? A la derecha, ¿qué parecimos? ¿Qué parecimos? El cielo, ¿cierto? La luna, el centro, la lazón, la tierra, las posteraciones. Miren que prácticamente tenemos un cielo bajo la tierra donde el color azul representa lo celestial, lo perfecto, lo divino, representa la cruz. En el centro hay una especie de anillo o un cemento de día metrócula de ocho metros. Pero desde el final de la parte tendrán las raíces rústicas en roca de sol. Esperemos acá. Esa cruz mide 16 metros alto y es de ancho y estamos a 145 metros de nuestra nave principal. Quiero que la observa, la nariz y la tenga presente. Traten de calcular su peso. Si la anterior pesa 3 toneladas cuyas medidas son 3,5 x 2,5 ¿cuánto pesa es? 16 x 10. Hagan el cálculo y abajo me dice. Continuamos acá. Ahora miren aquí a la derecha porque tenemos una escalera y se conoce como la escalera del penitente. Tiene 42 pentaños, una inclinación de 45 grados. Nosotros no la bajamos, la vamos a subir. Miren, esta es la salida más rápida y se dice que cuando lleguemos acá si llegamos cansados por el peso de los pecados. Así que prepárense porque vamos en la mitad del recorrido. Pero yo sé que somos angelitos y saben que lo mejor de todo que van a salir rejuvenecidos. Porque se puede decir que el primer refrigerador en el mundo fue la sal y la sal conserva así que aprovechen el lugar. Van a llegar acá levitando para observar el letrero que dice salida, estos reflectivos, la cúpula y los pasos del viacrucis. En 10, 15 minutos están afuera. Si salen antes de las 6 de la tarde busquen la luz al final del túnel, vayan a ella. En este caso hay que buscarla. Si eso los cuidamos no sabemos problemas. Ahora miren acá. No sé qué lugar cada vez más amplio cuando los vineros alpaban los barrenos y colocan el explosivo ellos van a hacer la detonación que en este caso va a ser una implosión porque dentro de la mina obtienen la roca de sal pequeña y por medio de unos vehículos llamados pamonetas y por modo de riel la transportaban. Más adelante se construyeron cada vehículo a veces por donde la identidad de este momento. Entraron vehículos, cargaban la sal, los bolas sacaban y la dejaban en los tanques de cantadores o de saturación. Hoy en día un museo de las almueras. Dejaban la roca en los tanques, agregaban agua, se convertían en agua salada y así a la planta de fina. Alto. Y un momentito los que vienen atrás los invitan que se acerquen un poquito y miren abajo. Esto, miren, se conoce como una chimenea de escala. Entonces venían los mineros con sus paponetas cargaditas de sal, la arrojaban. Entran los camiones, la cargaban y la sacaban. Eso hacían. Tiene 10 metros de profundidad, parece que tuviera más pero es una pequeña ilusión óptica y en la actualidad no sirve para que el aire fluya así. Ningún problema pero mejor nos retiramos, ¿cierto? Sí, vamos por aquí. Los invito para que bajen las escaleras se observen en escena. Sigan por favor para que los últimos también puedan observar este lugar. Tranquilamente. Si no pueden bajar escaleras publicicen a la mitad de ellos. Dejo les hablar todos. El lugar de la música al costado a la izquierda tenemos el arcángel de la Anunciación protector de la Catedral San Gabriel elaborado por un italiano ludóxico consof y el roca de mis meses para que la antiguo a la vez. Las escaleras van a representar las notas musicales y se dan en el informe. Acá me acompañan a que sofrese un servicio fotográfico profesional sin compromiso sobre patrocinarios los deportes de la cárcel. El oro blanco fue tan importante que incluso un expresidente colombiano dijo yo diría que con la sal de Zipaquirá fue bautizada la República de Colombia de Alberto Lleras Camargo. Así que si alguno se atreve a ser minero hay que esforzarse para que el salario sea tan mínimo como en Colombia. Se paga por trabajar muy juiciositos. Si en algún momento escuchan un muro no se asusten son los turistas miren los que hicieron la detonación no se me vayan a asustar. Bueno por acá terminamos la segunda parte del recorrido con este lugar que se conoce como nártix una palabra grieca que quiere decir laberinto de perfección espiritual. Resulta que antiguamente en las iglesias cristianas las personas que no eran bautizadas no podían ingresar al interior del templo a escuchar la palabra de Dios. Ellos se ubicaban en el atrio miren este es el atrio de la calle les invito a que se acerquen para que los últimos también puedan observar. Ya vean que van llegando miren adelante en la parte superior otra escultura que tampoco es en sal roca arenisca el mismo italiano y otro mismo consorco en este caso es el alcalde en San Miguel pero es el que estamos acostumbrados a ver él tiene un lienzo sobre las rodillas que dice vos es mi salterra quiere decir vosotros sois la sal de la tierra y se toma del evangelio de San Mateo en este momento estamos a puertas de conocer las naves de la catedral y tenemos cuatro y esperamos por acá porque todos los caminos conducen al mismo lugar se han dado cuenta que acá todo tiene significado los caminos también lo tienen el camino a la derecha está representando al Padre al centro al Hijo y a la izquierda al Espíritu Santo y todos llegamos a un mismo lugar porque son solo Dios verdadero vamos por acá y ¡Gracias! ¡Impresionante! ¿Les ha gustado? ¡Muy bien! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, queridos domines, acá ya estamos 180 metros bajo tierra, referente a la cima de la montaña, de la entrada principal, allá donde nos encontramos 33 metros, que es coincidencia la tarde que volvamos a su vez. Y aquí tenemos una galería mariana, noticias de muchos lugares como el día de hoy. Presente por aquí la patrona de República Dominicana, tenemos a México, a Cuba, a Costa Rica, por aquí están en Salvador, Paraguay, Portugal, Colombia, Rosario de Chiquiquirá, por aquí la patrona de los aviadores, Argentina, Brasil y Ecuador, porque todos son indígenas. Y tenemos aquí el espacio, aquí está el show, la curación. Bueno, pero también tenemos esta camilla, que para los ingenieros es el lugar más importante y el más sagrado, porque en el centro está su patrona, con ella inicia la catedral, la Virgen de Rosario de Guasán, un término indígena que quiere decir soca, por lo que recuerden que el socao es el túnel de ese espacio. Acá se celebra la misa, todos los domingos a las 12 del día, si no se celebra acá, y la nave se encarga. También encontramos la imagen del dominio, una arcana de acción de gracias del ingeniero de Minas, y el milagroso de Cuba. Y en la parte superior encontramos estos candelauros, elaborados en sal y resina. Un artista cipaquireño, Carlos Penábulo, se elabora, y lo que quiere representar es la flor del árbol insignia cipaquirá, que se llama el siete cuelos, tibuchina, lepidona. Bueno, les pregunto, para ustedes, ¿cuál es la catedral? Y acá precisamente, tenemos primero que con estas esculturas, que son en mármol, en mármol colombiano, porque acá se realizó el primer simposio internacional de escultura en mármol, en mármol, en mármol, veinti dos artistas sentados, y en mármol, cuatro por diez. ¿Está bien? ¿Son recientes? Sí. Y en las esculturas, en el infabricional, porque no se queda más adelante. Ahora, observen aquí, porque resulta que las caídas libres, los socavones que veníamos observando, al momento los pasos del diacruzio de la derecha, son parecidos a éste. Tenemos, diez metros ancho, dieciséis alto, una longitud de ochenta metros. Hace un momento, estábamos en una sobreguía, como si estuviéramos acá. Nos ubicamos acá, nos caemos, mientras a la calle, la derecha, 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 la derecha. Hay un punto, donde nos ponen unas cuerdas, unas X, unas letras, ABC. Todo se conoce como controles de convergencia, o subsidencias, o medias topográficas. La Pachamama reclama lo suyo, la mina tiende a cenarse, hay que medir. Antiguamente utilizaron un pedonito, en la actualidad se llama una estación total. Esos con rayos nazi, están las medias estándar, se cambian porque algo sucede, más de dos mil puntos que revisan cada mes. Ahora observan las esculturas, ¿qué representan? Nacimiento de Jesús. Nos encontramos en la nave del nacimiento, y las esculturas nos muestran ese momento, la natividad, que tampoco son el sal, roca de misca, el mismo italiano, lo ubico con sol, el mismo artista que elabora la puerta santa de Roma, y los pasos de Via Crucis de Montserrati. Las imágenes forman un triángulo, y las miradas van hacia el centro, hacia el niño Jesús, y en la parte superior, el alcalde de la Enunciación, San Gabriel. 180 de la cima de la montaña. Bueno, ahora les invito a seguir aquí adelante, por favor. Preguntas o inquietudes, ¿cómo les ha parecido la catedral? Excelente. Mónica. Claro que si quisieran conocer otra mina de sala, hablando turísticamente, hay una que está en Polonia, la de Tenisca, que está a mayor propunidad. También en Austria, Rumanía, Alemania, España, tenemos la mina de sala de Namocón, y nuestra catedral. O sea que por minas de sala, no nos vamos a preocupar. Sí. Seguimos aquí adelante, por favor. Mire, si en algún momento alguno quiere ser minero, estaría ubicado aquí en la parte superior, acá está totalmente oscura, en esta tablaría. Trabando un ruidosito, el mismo, lo voy a poner en una tonelada, eso no. Dejala. Ahora, observe. Bueno, por favor, por favor, revisen, si alguien se les cayó unos documentos, una tarjeta. Revisen, por favor. De acuerdo. Divas secas. Que Juan. David san. No hay... Hablos no y 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 la mano de dios en este caso es tres veces más grande que la del hombre representa la fuerza el poder la soberanía ahora mire nada sus ojos no han sido terminados representa la interfección y se representan los elementos de la naturaleza tierra agua el manto de dios aire la unión de dios con el hombre fuego chispa de vida se tocan los dedos en el presco original no y se forma ese rayo de luz se abren dos caminos dos grietas esta que nos devuelve al nacimiento por allá la muerte pero también a la resurrección pero las dos vienen al centro a la vida quiere decir que venimos de la tierra a ella hemos de volver se representa libre albedrío nuestra decisión si queremos seguir adiós o no los invito a tomar su fotografía y ya continuamos y 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